Ya los gallos están cantando, anunciando el día Que en el bote están reinando, rey de Algarabía Saludando a Limpi y Zuma, cantan los orzales Y sus rayos van besando, los verdes jubiales Los ochojos y las torcazas, cruzan en patadas Y el alegre canto de allá, se oía la alborada Y que Zuma, de los guichos tristes, te cantan los montes Y te lloras y te alejas, allá por el horizonte Y vengan a la otra A la siesta cruzan los tutus, chichis, añaperos Y reflejan sus encantos, lágrimas y esteros El bullito Coyullo alegra, los algarrobales Y se arrastra cara y puca, en los matorrales Las urbinas buscan el nido Y hace hoy en las quejas, de crespines y vidalas Porque allá se alejas Y Zuma, de los guichos tristes, te cantan los montes Y te lloras y te alejas, allá por el horizonte Y te alejas, allá por el horizonte